¡Mial! Gracias, porque nos preocupaba estos primeros planos acá. Miriam, ¿nos escuchás vos y todo el auditorio? Creo que sí. Ah, bueno. Saludos a todos. Y si, pues están poniendo, se escucha perfecto. Yo escucho pero no veo, ponen algunos, creo que están tratando de arreglar eso, porque dicen yo escucho pero no veo. Bueno, iniciamos, teníamos unos problemitas técnicos. Bueno, mi nombre es Karina Balacinich, desde SATI, yo soy médica intensivista del Comité de Infectología Crítica y vamos a estar triangulando desde La Plata con la doctora Miriam Blanco, que es bioquímica del Hospital del Cruce y también del Comité de Infectología Crítica, que vamos a coordinar esta mesa y vamos a comunicarnos con el Instituto Maestegui. Miriam, la presentación, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar conectados. En primer lugar vamos a escuchar a la doctora María Alejandra Morales, que es interventora del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, doctor Julio Maestegui, que depende de la ANLIS Carlos Malbrán, y es directora del Centro Colaborador de OPS-OMS para Fiebres, Hemorragias y Arbovirosis. Con Alejandra coordinamos esta actividad que era muy interesante para todos nosotros desarrollar debido al gran aumento de casos que ha habido, y bueno, la dejamos en contacto con ella y después vamos a presentar a las dos disertantes. ¿Vale? Sí, muy buenas tardes. Lo mío es un mensaje muy breve, realmente de agradecimiento a Sati por dar esta posibilidad y permitir que podamos compartir parte del trabajo que se hace desde el Instituto Maestegui, desde hace mucho tiempo, en el tema de la sarbovirosis, y fundamentalmente en relación a dengue, con el impacto actual que está teniendo todo el incremento de casos que se están viendo en diferentes provincias. Pero bueno, voy a dejar a mis compañeras que puedan exponer sus temas, y después quedaremos a disposición por cualquier consulta o duda que pueda surgir luego de las charlas. Así que te dejo la palabra, Miriam, para que podamos continuar con la actividad. Bueno, en primer lugar entonces vamos a escuchar a la doctora Anabel Cinci, que es jefa de la División Educación para la Salud y Ética Médica del Instituto Maestegui, y va a hablar, ella es médica, va a hablar de la parte médica, de la sospecha clínica, y cómo actuar ante un caso de dengue. Después, la disertación posterior será sobre diagnóstico. Anabel, te dejamos el auditorio. Bueno, muchísimas gracias, de nuevo muchísimas gracias por la invitación, tanto Alejandra como ustedes, para participar en esta webinar. Y bueno, la idea un poco de esta presentación, como bien dijiste, es más que nada hacer un repaso de qué tenemos que hacer ante un caso sospechoso. No voy a decir nada novedoso, porque realmente en este momento, para lo que es la clínica de dengue, no hay nada novedoso tampoco. Así que simplemente es un repaso para que tengamos el material fresco a la hora de que se nos presente un caso sospechoso en la consulta. Así que dicho esto, nada, simplemente repasar que el dengue es una enfermedad viral que se transmite por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente el Aedes aegypti, pertenece a la familia Flavivirida y tiene cuatro serotipos. Es un arbovirus, para que no se confunda, arbovirus no significa ni familia ni género, simplemente es una agrupación por la forma de transmisión. Es un virus transmitido por artrópodos y es un resumen de las siglas que definen esto en inglés. Por eso se le dice arbovirus. Este virus genera una inmunidad homóloga permanente, o sea que para cada serotipo yo voy a tener inmunidad para toda la vida, pero heteróloga, o sea para los otros serotipos, es transitoria esta inmunidad. O sea que puedo tener dengue hasta cuatro veces en la vida. La viremia comienza aproximadamente desde un día antes a cinco o seis días posteriores a la aparición de la fiebre. Y esto es importante recordarlo porque es el momento donde yo tengo que mantener aislado para la picadura de mosquitos a estos pacientes. Y después que la transmisión, si bien la más importante es la vía vectorial, existen otras formas de transmisión como la transplacentaria y la transfusional. La vía vectorial, la más importante, donde está a él involucrado, como inicia con un mosquito no infectado, que pica a una persona infectada, el mosquito luego en un tiempo, de un ciclo, se vuelve infectante y ya ahí empieza a transmitir la enfermedad a otras personas sanas. ¿Qué podemos decir de la epidemiología del dengue? Bueno, hoy aproximadamente 3.000 millones de personas viven en áreas con riesgo de dengue. Cada año se infectan por dengue hasta 400 millones de personas y un 25%, o sea, 100 millones de personas pueden desarrollar clínica. O sea, ser clínicamente evidentes ese dengue, 22.000 mueren por dengue grave. Y el dengue hoy es endémico en más de 100 países en todo el mundo. ¿Cómo es la situación en nuestra región para dengue? Bueno, actualmente en el año 2019 se registró en la región de América del Sur un brote con más de 2 millones de casos de dengue. Como ven, en su gran mayoría correspondieron a Brasil, seguidos de Bolivia y Paraguay, pero Argentina tuvo al menos 3.200 casos. Tuvimos para el cono sur casi 3.500 casos de dengue grave y tuvimos casi un millar de defunciones. Los cuatro países registraron más casos de dengue que en los dos años precedentes y lo más particular es que Brasil notificó el mayor número de casos de la historia. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver más adelante que nuestros brotes de dengue generalmente son expensas, inician en nuestros países vecinos y esto nos viene alertando que era muy posible que este verano nosotros íbamos a tener casos de dengue en Argentina. Bueno, ¿cómo es ahora la situación nacional? Toda la información que voy a remitir está publicada en el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. Es un boletín que se publica semanalmente con la información proveniente de todos los laboratorios y de todas las provincias, incluidos nosotros como Laboratorio Nacional de Referencia. Y hasta la semana... Otra aclaración, las temporadas de dengue se monitorean de semana 30 a 31 del año siguiente, entonces siempre hablamos de temporada 19-20 y la comparamos con la 18-19 porque es la mejor forma de monitorear debido a que el dengue en general en Argentina está relacionado con el periodo estival. Dicho esto, quiero decir que desde la semana 31 de 2019 hasta el 10 de febrero de 2020 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 3.275 casos sospechosos para dengue, de los cuales hasta la fecha hay 465 casos confirmados y probables. De todos estos, 159 no tienen antecedentes de viaje, por lo tanto podemos decir que se contagiaron en Argentina. Las zonas que tienen en este momento circulación viral autóctona son las provincias de Misiones, Jujuy, La Rioja, Salta, Chaco, Corrientes y Cava. Pero además se registraron casos probables sin antecedente de viaje en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Como un dato epidemiológico, puedo decir que el 85% de los casos confirmados sin antecedente de viaje hasta ahora corresponden a dengue 1, pero también ha habido dengue 4 y dengue 2, y los casos importados, subtipificados hasta el momento, el 67% corresponden a dengue 4, seguidos del dengue 1 y el dengue 2. Este es un resumen de lo que dije recién, lo pueden buscar en el boletín, simplemente tienen que poner en el Google boletín de vigilancia y van a encontrar el último, el último boletín que es de la semana, de este sábado se publicó, van a encontrar este resumen y se los recomiendo a la hora de tener un caso sospechoso en la consulta, si podemos estar online y verificar si en nuestra zona o en nuestra región tenemos en ese momento detectado algunos otros casos, porque la epidemiología para el diagnóstico del dengue en nuestro país es muy importante. Ahora sí, un poco vamos a repasar las manifestaciones clínicas. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días, que en general un gran porcentaje de los casos no va a desarrollar clínica, o puede tener una clínica inaparente, o una forma leve con simplemente un cuadro febril autolimitado. Pero hay otros casos donde la fiebre se va a asociar a un intenso malestar general, con cefalea, dolor retrocular, dolor muscular, dolores articulares, e inclusive un exantema. Recordar esto, porque hoy estamos todos muy alerta con sarampión y ante la presencia de un paciente febril y con una erupción, un diagnóstico que hay que pensar como diagnóstico diferencial en este momento es sarampión. Lo único que es el exantema en estos casos, en la mayoría es pruriginoso, pero no siempre, y no tiene ninguna característica que lo vuelva patognomónico. Por eso considerar los diagnósticos diferenciales. Después, algunos de todos estos casos pueden evolucionar a formas graves. Las manifestaciones graves del dengue son las manifestaciones hemorrágicas, todo lo que tiene que ver con la pérdida de plasma debido al aumento de la permeabilidad vascular, la presencia de colecciones líquidas en las cavidades serosas y todo esto que puede llevar al estado de shock. Ahora, los casos de dengue grave son más frecuentes en personas que ya padecieron dengue por un serotipo. Cuando padecí la primera infección por dengue se llama infección primaria. Cuando voy a tener la infección secundaria, o sea, en una nueva reinfección por otro serotipo, es más frecuente que pueda haber en esos casos un dengue grave. Pero no toda infección secundaria va a conducir a un dengue grave y la infección primaria también se puede asociar con dengue grave. Así que esto no me descarta nunca, tengo que dejar de sospechar que se trate de un dengue grave. Y después hay formas clínicas del dengue menos frecuente que se caracterizan por la afección intensa de un órgano o sistema. Cuando hay afección de órgano o sistema importante, también se considera dengue grave incluso si no cumple con los otros criterios. En pocas horas un paciente puede pasar de un cuadro leve a un cuadro grave. Al inicio de la fiebre no voy a poder predecir si el paciente va a tener una forma leve o una forma grave de la enfermedad. Por lo tanto, el seguimiento estricto del paciente es para todos. Y hay que estar atento a los signos de alarma que ahora más adelante voy a menunciar cuáles son. Hay que controlar a todo paciente con dengue hasta al menos 48 horas de finalizada la etapa febril. Y ahora vemos por qué. Esto simplemente resume las etapas clínicas del dengue. Tiene la etapa febril, puede haber una etapa crítica de extravasación de plasma y una etapa de recuperación. Y acá vemos cómo, ante la desfervescencia de la temperatura, cuando la temperatura baja después del cuarto día generalmente, es cuando aparecen las manifestaciones, los signos de alarma o las manifestaciones graves del dengue. Ahora lo vemos más detenidamente. La primera etapa febril, la duración puede ser variable. De 3 a 6 días en niños, de 4 a 7 días en adultos. Es la etapa virémica. O sea, recordar que cuando el dengue tiene fiebre en esta etapa, hay que proteger de la picadura de mosquitos para tratar de limitar el brote. Los síntomas completamente inespecíficos, nada patognomónico. Tiene fiebre, dolor muscular, articular, cefalea, astenia. Puede tener este exantema, que ya dijimos que tampoco es patognomónico en al menos un 50% de los casos. Puede tener síntomas digestivos como discreto, dolor abdominal, a veces diarrea. Y algunos pacientes pueden tener manifestaciones hemorrágicas leves, epistaxis, hingiborragias, petequias. Pero con esto no lo considero un dengue grave. O sea, dengue grave se trata en terapia intensiva. Pero bueno, el paciente puede tener estas manifestaciones hemorrágicas en la etapa febril. Me tiene que alertar. Tengo que estar atento. Pero no necesariamente lo tengo que internar en terapia. Sí podría, tal vez, sobre todo si se detecta extravasación plasmática leve, que no me comprometa la vida del paciente, todavía puede internarse en sala general. Ya vamos a ver más adelante si tiene una magnitud como para generar un distrés respiratorio, una dificultad respiratoria. En este caso sí se tiene que tratar en terapia. Y en el laboratorio vamos a ver en esta fase la leucopenia con una linfocitosis relativa, trombocitopenia y puede haber un incremento de transaminazas. Si las transaminazas superan mil, entonces estaríamos ya pensando en una afectación de órgano específicamente. Después tenemos la etapa crítica, que es el periodo durante el cual se produce la caída de la fiebre y generalmente dura 48 horas. Es el momento en que mayor frecuencia los pacientes presentan las complicaciones. La extravasación de plasma se hace más intensa y puede conducir al shock por dengue. En este momento, durante el shock por dengue y en esta fase, también es cuando se producen las grandes hemorragias. Acá ya no hablábamos simplemente de una espistaxia, una jijiborragia, sino que hablamos de hematemesis, melena, otras hemorragias que puedan descompensar al paciente. Ahora, la caída de la fiebre, el enfermo puede mejorar, empezar su convalescencia o puede empeorar. Este empeoramiento generalmente está precedido por signos clínicos conocidos como signos de alarma, que anuncian la inminencia del shock. Como vamos a ver más adelante, estos signos de alarma los tengo que recordar bien, porque me van a definir la conducta al momento de tener al paciente en la primera consulta. Los signos de alarma, los voy a anunciar, son dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistente, derrame ceroso en peritonea, pleura o pericardio, que puede ser detectado clínicamente, por laboratorio o por imágenes, sangrado de mucosas, somnolencia o irritabilidad, una hepatomegalia de más de 2 centímetros por debajo del reborde costal, y en el laboratorio voy a encontrar un incremento brusco del hematocrito con una rápida disminución del recuerto de plaquetas. Esto me va a hacer de gran utilidad para definir la conducta con el paciente. En la etapa crítica, debido a la extravasación de plasma, el hematocrito sube, lo que constituye un método confiable para el monitoreo de fuga de plasma. Generalmente el shock de esta etapa dura algunas horas, pero hay pacientes que pueden estar en shock por más de 20, que puede tener un shock prolongado o recurrente, o sea, puede estar 12, 24, incluso, algunos hasta 48 horas. Estos pacientes pueden presentar distrés respiratorio, hemorragia, falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada. Estos pacientes, si no se tratan adecuadamente, pueden tener una letalidad de hasta un 50%. Y en cualquier momento de la enfermedad se pueden presentar signos de afección de algún órgano en particular, así que recordemos que en el dengue también lo tengo que sospechar, si tengo una encefalitis, si veo miocarditis, hepatitis o insuficiencia renal. Cualquiera de las formas de afección de órganos se consideran formas graves del dengue. Finalmente, si el paciente se recupera, en la etapa de recuperación, ya uno empieza a ver que la mejoría del paciente es evidente, pero aquí tenemos que vigilar sobre todo la sobrecarga de volumen, porque empieza a reabsorber todo este líquido que está en el tercer espacio, y hay que monitorear sobre todo a pacientes con insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, pacientes ancianos, y también ver el tema de si puede haber infecciones bacterianas agregadas, porque como todos sabemos, el dengue no tiene un antibiótico o un antiviral, no está recomendado el antibiótico preventivo, pero si aparecen signos o evidencias de infección bacteriana, hay que tratarlos con antibiótico. También está escrito que hay un exantema tardío, que puede aparecer después del sexto día de la enfermedad, que puede incluso afectar palmas y plantas de los pies, y asociado a un intenso prurito. Ahora sí, los exámenes complementarios que nosotros debemos ver qué utilidad le vamos a dar. Lo más importante y lo que nos va a ayudar a monitorear el tratamiento del paciente es el hematocrito y el recuento de plaquetas. Otros exámenes quedan a criterio del médico y de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Los que sí nos puede ayudar, si lo tenemos disponible, son los estudios por imágenes, sobre todo para descartar la presencia de líquido libre en cavidad abdominal o serosas, antes de que las clínicas los manifiesten. Y lo mismo a la ecocardiografía para evaluar derrame pericárdico, la contractilidad miocárdica, medir fracción de eyección, y sobre todo cuando estoy sospechando una miocarditis por dengue. Y ahora sí, ¿cuándo sospecho dengue? Sospechamos dengue, y esta es la definición básicamente dada por la Organización Mundial de la Salud y sostenida por la Organización Panamericana de la Salud, incluso nuestro ministerio, esta es la definición, persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre de menos de siete días de duración y que no presenta afección de vida aérea superior ni otra etiología definida. Importante esto de la vida aérea superior, el dengue no compromete vida aérea. Y dos o más de los signos como cefalea, dolor retrocular, malestar general o miobartragias, anorexia y náuseas, diarrea, vómitos, la erupción que ya mencioné, las petequias o pruebas del torniquete positiva, leucopenia y trombocitopenia. Esto me hace sospechar que puede tratarse un dengue. Esto, por supuesto, relacionado con la epidemiología del paciente. Me va a hacer sospechar un dengue, por eso importante. Y en esta primera consulta yo tengo a este paciente con estos signos y síntomas y qué es lo que debo hacer. En esta primera consulta tengo que hacer tres cosas. Primero que nada, buscar los signos de alarma, pero eso lo voy a dejar para explicarlo más adelante para seguir con lo del tratamiento. Y otras dos cosas importantes que son, una, evaluar si debo solicitar la confirmación de laboratorio, que eso se hace según la situación epidemiológica, generalmente en el contexto que estamos, se están estudiando básicamente en un lugar nuevo donde no hay circulación previa, digamos, conviene solicitar la confirmación por laboratorio. Y segundo, notificar a la autoridad sanitaria. Así que ahora vamos a hablar un poquito de esto. Primero, el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria. Esta es la ficha de síndrome febril inespecífico, que la pueden descargar de la página del ministerio o pueden entrar a la página del Instituto Maestegui, ponen el buscador de Google Ineo, Dr. Julio Maestegui. Entran a nuestra página, margen derecho, está el link para entrar a la ficha de síndrome febril. Si yo tengo un caso sospechoso de dengue, tengo que completar esta planilla de forma obligatoria para notificarlo. También, si voy a tomar muestra para mandar al laboratorio a confirmar por laboratorio la infección por dengue, esta ficha debe acompañar a esa muestra. Y a su vez, tanto los datos de esa ficha como los datos de las muestras deben ser notificados a través del sistema SISA, que como todos saben es la nueva versión de lo que era antes el SIVILA, es el sistema de vigilancia online que tiene hoy Argentina para que la información llegue de manera oportuna e inmediata a las autoridades que tienen que tomar decisiones respecto de esto. Ustedes dirán, ¿por qué tan importante que lo dejo inclusive antes de los signos de alarma del paciente? Y esto tiene la explicación de que nosotros cuando estamos haciendo la parte asistencial, cuando tenemos un paciente que decidir qué hacer con ese paciente, generalmente con los datos clínicos, epidemiológicos y queremos el diagnóstico de laboratorio, todo esto lo hacemos porque queremos evaluar cuál es el mejor tratamiento para este paciente, el tratamiento específico para este paciente. Pero está después todo el sistema de salud, todo lo que tiene que ver con el monitoreo de la salud poblacional que está trabajando a la par del diagnóstico de ese paciente que se nutre de cada uno de los diagnósticos individuales que tiene que ver con la vigilancia de la salud. Es muy importante porque como recién les mostré la información del boletín, esto es algo que se hace permanentemente todo el tiempo, se está vigilando, y se necesita el análisis y la difusión de manera oportuna para tomar las acciones de prevención y control. Porque como ustedes saben, ya con la sola sospecha de un caso de dengue, en un lugar donde no tenemos circulación demostrada, hay que hacer actividades de prevención y control porque es la más importante herramienta que hoy tenemos para evitar la propagación del brote. Así que simplemente esto, por eso en esa primer consulta hay que completar la ficha y notificar a la autoridad sanitaria. Y ahora sí, una vez que he hecho esto, lo puedo hacer en cualquier momento de la consulta, hay que buscar los signos de alarma, que ya los denuncié y no los voy a volver a repetir. Y con los signos de alarma, yo a este paciente, esta es la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud que intentó simplificar la clasificación del dengue para definir la conducta también de una manera sencilla. Bueno, entonces tenemos el dengue que puede tener sin signos de alarma o con signos de alarma y por otro lado el dengue grave que es cuando está el escape masivo de fluidos, una hemorragia grave o daño grave de órganos. Entonces, ante este paciente en la consulta, yo veo que el paciente no tiene estos signos de alarma. ¿Qué es lo que segundo que tengo que evaluar? Evaluar condiciones coexistentes o riesgo social. O sea, paciente embarazada, si son niños mayores de edad, si tienen diabetes, etc. Y si tienen riesgo social, porque a lo mejor un paciente completamente sano, que tiene 30 años, no tiene ningún problema de salud, ninguna condición coexistente, pero no tiene la posibilidad de asistir al sistema de salud para el control periódico, así que en ese caso tengo que evaluar si no necesito también internación. Si no tiene nada de esto, está todo ausente, entonces ese sí es un dengue sin signos de alarma ni comorbilidad. Este paciente se puede tratar en forma ambulatoria. Si este paciente tolera la vía oral, que esa es la otra cosa que hay que evaluar, lo voy a hidratar en su casa. Eso es lo más importante. En este paciente, las pruebas de laboratorio, si puedo, le puedo sacar un hemograma diario con plaquetas, si no tengo el recurso, no es obligatorio. Ahora, si alguna de estas condiciones están presentes, tengo que evaluar si interno o no. Generalmente se recomienda internación, pero también queda criterio del médico si esa comorbilidad necesita o no una internación. En el caso de requerir esa internación, se internaría en sala general y la prueba de laboratorio sería un hemograma con plaquetas. Ahora, ¿el paciente que tengo en la consulta sí presenta uno o más signos de alarma? Bueno, entonces se clasifica como dengue con signos de alarma y ese sí o sí requiere internación. ¿Dónde se interna? Bueno, eso lo vamos a ver si no presenta criterios de dengue grave. Los criterios para dengue grave son el shock hipovolémico por fuga de plasma, distrés respiratorio por acumulación de líquidos, sangrado grave o daño de órgano importante. Si el paciente no presenta nada de esto, se interna en sala general. Siempre, obviamente, el hemograma con plaquetas en todos, menos en el ambulatorio, que solo si lo tengo disponible. En caso de presentar todo esto, el paciente de dengue grave se recomienda internar en terapia intensiva y ahí ya sí voy a pedir unas pruebas adicionales, generalmente a criterio del profesional tratante. Pero en estos dos, cualquiera de estos casos, conviene iniciar el tratamiento inmediato en el sitio de atención y durante el traslado. O sea, si estoy en un dispensario, lo tengo que mandar a internar al paciente, hay que recomendar que la ambulancia ya empiece con la hidratación del paciente. Entonces, ahora sí, simplemente resumir un poquito cómo es el tratamiento. Entonces, este dengue que mandé a la casa porque no tiene signos de alarma ni comorbilidades, lo más importante es que haga reposo relativo en cama, aislamiento para mosquitos para todos, adecuada ingesta de líquido, ya sabemos que la medicación para la fiebre y el dolor es el paracetamol, que no se deben usar aspirinas ni otros aines, que no se deben administrar antibióticos ni corticoides y no se debe usar la vía intramuscular. A estos pacientes conviene seguirlos en forma diaria, evaluar los signos de alarma en cada consulta y explicarle al paciente y darle por escrito cuáles son esos signos de alarma, porque el paciente a lo mejor no los recuerda, no sabe si ir o no ir, entonces lo recomendable es darle por escrito cuáles son los signos de alarma para que vuelva de inmediato. El paciente con comorbilidades, pero que no tiene signos de alarma, se puede internar o se puede mandar a casa según el criterio médico y la tolerancia a los líquidos, y en este paciente básicamente la terapia es, si no tolida la vía oral, vía intravenosa a una velocidad de 2 a 3 mililitros kilo hora. Todo lo demás, igual que el tratamiento anterior. Y en el paciente con signos de alarma este sí tiene criterio de internación en sala general, antes de expandirlo le voy a obtener un hematocrito porque es lo que me va a ayudar a monitorear si el tratamiento que estoy haciendo es efectivo, y se empieza con cristaloides, solución fisiológica o ringer lactato, acá tenemos la velocidad de 10 mililitros, ya el volumen es mayor, 10 mililitros kilo hora en una hora, y después de cada carga de rehidratación voy monitoreando el hematocrito. Si el hematocrito baja y el paciente mejora es porque el paciente está comenzando a mejorar. Y ahora sí, el paciente con dengue grave, este paciente debería internarse en sala de terapia intensiva, también obtener el hematocrito antes, y de inicio también está recomendado solución fisiológica o ringer, el volumen es un poco más alto que en el dengue con signos de alarma, se empieza con 20 mililitros kilo en 15 a 30 minutos, se revalúa, si el paciente mejora, voy bajando la velocidad de hidratación a 10 mililitros kilo hora, y así sucesivamente hasta, y sigo con, como si fuera un dengue simplemente con signos de alarma. Ahora, si el paciente no mejora a pesar de todos estos ciclos de cristaloides, está indicado que también se puede usar coloides, los coloides también, los coloides, perdón, acá, 10 a 20 mililitros kilo en una hora, y también reevaluamos y vemos, si el paciente mejora, paso de vuelta a cristaloides, y así sucesivamente voy bajando la velocidad de hidratación. Si no mejora, se puede hacer un segundo ciclo de hidratación con coloides, y de ahí de nuevo, si mejora voy pasando a cristaloides, y si no mejora, hay que considerar el uso de drogas vasoactivas. Lo que es importante recordar, que con toda esta hidratación, el hematocrito tiene que bajar y el paciente tiene que mejorar clínicamente. Si el paciente no mejora clínicamente, pero el hematocrito sigue bajando, tengo que descartar una hemorragia, que en ese momento puede no estar siendo evidente, por ejemplo, cuando hay una hemorragia gastrointestinal, que todavía no se hizo manifiesta, entonces acá hay que evaluar si no hay que transfundir glóbulos rojos. Todo esto que dije hasta recién no me detuve en demasía, porque está todo publicado en las guías de tratamiento del dengue, son las mismas, tenemos acá un ejemplo, las guías de la OMS, que son las primeras que salieron en el 2009, después hay unas guías que es de la Organización Panamericana, que están basadas en las anteriores, todas las otras guías fueron basadas en esta primera guía de la Organización Mundial de la Salud, y básicamente no se ha modificado hasta la fecha este criterio de tratamiento. Si me preguntan sobre tratamientos antivirales, les puedo decir que hay varias drogas con las que se han hecho diferentes pruebas, pero hasta este momento no ha habido ninguna droga que haya demostrado cambiar la morbid mortalidad en estos pacientes, por lo tanto la OMS no ha cambiado el criterio de recomendación, este es el tratamiento de elección para el dengue. Y finalmente, un poco de vacunas. Todos sabemos que la vacuna que está licenciada hoy, que es la de Embaxia de Sanofi, ha sido autorizada y está disponible en algunos países para personas de entre 9 y 45 años de edad. Es una vacuna viva atenuada tetravalente, que es un esquema de tres dosis, pero recientemente, en el último, en el 2017, ha habido datos que mostraron que el rendimiento de la vacuna es diferente según el estado serológico de la persona que voy a vacunar. Y esto es súper importante. La persona, se vio que personas cero negativas, o sea que nunca tuvieron dengue antes, la vacuna aumenta el riesgo de desarrollar dengue grave cuando se infecte por primera vez por un virus salvaje de dengue. Entonces, no pasa esto con los cero positivos. Por lo tanto, una persona que ya tiene anticuerpos para dengue porque ya tuvo dengue confirmado, sí se podría vacunar. En las personas cero negativas, la Organización Mundial de la Salud recomienda que solo se administre a personas que tuvieron la infección anterior confirmada. Esto es un problema hasta el momento, porque todos sabemos que confirmar, certificar que el paciente tuvo dengue en el pasado, hoy por hoy, con las técnicas diagnósticas que se dispone, es muy complejo por el tema de los cruces serológicos, porque sabemos que dengue cruza con otros arbovirus. Así que no es tan sencillo como hago un análisis, veo si tiene dengue y lo vacuna. O sea, igual en Argentina, si bien está aprobada por ANMAT, no está aprobada para el uso, está aprobada solo para si el Ministerio de Salud en algún momento necesita emplearla, podría hacerlo, pero no está disponible para el uso asistencial convencional. Y bueno, simplemente alentador, esperemos que esto sea para mejor. Hay varias vacunas que están en etapa de desarrollo, pero las dos más avanzadas, que ya están en estudios de fase 3, se desconoce, también son vacunas vivas atenuadas, hasta la fecha se desconoce que si estas vacunas van a tener el mismo problema de seguridad en pacientes seronegativos o vacunados. Así que hasta aquí ahora, lo único que tenemos para prevenir el dengue es la lucha contra el vector. La información, por supuesto, porque no podemos evitar, más allá de todas las acciones contra el vector que están en marcha todo el tiempo, el paciente, una vez que está presente, el paciente con dengue, tengo que saber reconocerlo, porque si pasa de largo el sistema de salud, esto puede implicar un brote, así que hoy por hoy, las herramientas son la difusión de la información, el conocimiento y la lucha contra el vector. Así que creo que no hay más. Gracias, muchísimas gracias. Esta es simplemente una foto, para los que no conocen, el Instituto Maistegui, está acá en Pergamino, y como ya dijimos, es el Laboratorio Nacional de Referencia para el Diagnóstico de Dengue y Otros Arbovirus. Una cosa que me olvidé de mencionar durante la presentación, porque no quise entrar en el tema de los diagnósticos diferenciales, porque dengue tiene múltiples diagnósticos diferenciales, por lo inespecífico de sus síntomas, es, además de esa rampión, también tener en cuenta que estamos, que hay en el sur de la provincia de Santa Fe, sur de la provincia de Córdoba, noroeste de la rampa, y norte de la provincia de Buenos Aires, tenemos el área endémica de fiebre hemorrágica argentina. Fiebre hemorrágica argentina, en la primera semana de evolución, es muy parecida a un dengue, incluso leucopenia, plaquetopenia, los signos son completamente inespecíficos, no tiene compromiso de vida aérea superior, y esto es un problema, porque estos pacientes sí, si fueron, es el primer diagnóstico diferencial en esa zona, y para fiebre hemorrágica sí hay tratamiento, pero tengo que administrarlo, por lo menos, antes del octavo día de la enfermedad, bueno, incluido el octavo día de la enfermedad, para que sea efectivo. Así que simplemente eso, recordarles esto, para los que viven en esa zona, y puedan estar tratando, teniendo que atener casos sospechosos, de cualquiera de las patologías. Así que nada más, y muchas gracias. Muchas gracias Anabel, por tu disertación, la verdad que fuiste muy clara, muy concisa, ya hay preguntas, pero las vamos a dejar para el final, y ahora vamos a escuchar, a la bioquímica Victoria Lupo, que ella es profesional, de la división virología e inmunología, del Departamento de Investigación del Instituto Maistei. Ahora un ratito, ya conectan ustedes la presentación, y empieza este cedo. Alejar esta ventana. Marcelo, ¿Puedo llamar? A ver, ahí está. Cerraron, se aceleraron de compartir la pantalla, me parece. Ahora voy a, a ver, estoy probando, presentación, esta, esta. Uy, se cerró todo. Fui al Zoom. Se escucha, se escucha. ¿Dónde está el Zoom? Acá está el Zoom. Acá está, acá está, acá está. Ya la abrí, Ah, ya la abrí. Sí. Espera. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ahí la ven bien? Perfecto, ahí se ve. Bien. Victoria, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Victoria Lupo, y les voy a hablar entonces del diagnóstico etiológico de dengue. Primero mencionar un poco los objetivos primarios del laboratorio, como es detectar en forma temprana, precisa dónde está ocurriendo la transmisión viral, cuándo está ocurriendo la transmisión viral, qué agente viral, en el caso del dengue, por ejemplo, qué serotipo está circulando, a su vez también estudiar genotipos y variantes, ¿sí? que pueden estar circulando o apareciendo, y también la transmisión de estos brotes, de estas epidemias a nuevas áreas, es decir, la propagación. Todo eso va a permitir aportar información de calidad para tomar las medidas necesarias para el tratamiento, la prevención y control. Un poco lo mencionaba recién Anabel, nosotros somos el centro nacional de referencia de una red de laboratorios de dengue y otros arbovirus, que a partir de 1997, más o menos con la reemergencia del dengue, empezaron a establecerse, transferirse metodologías a laboratorios de las provincias, sobre todo de las zonas de países limítrofes, con Bolivia, Paraguay y Brasil, y después se fue expandiendo un poco, acompañando también la expansión de esta patología y de otros flavivirus. Contamos con 62 laboratorios con capacidades de nivel 2, con capacidades para diagnóstico a través de kit comerciales, ya sea de ELISA-IGM, de dengue, también hay disponibilidad de chikungunya y de NS1, con lo que respecta, bueno, a una primera respuesta rápida frente a brotes, frente a la presencia, digamos, de estos casos, y el procesamiento de las muestras para tener, digamos, un primer resultado a nivel local, y establecer rápidamente medidas, tratar de establecer las medidas de control. Después, por supuesto, existen los laboratorios, ya de nivel 3, donde tienen otras capacidades, como son las técnicas serológicas in-house, de MAC-ELISA, y también las técnicas moleculares, de PCR en tiempo real, que son 24, más nosotros el instituto de referencia. Con respecto a lo que se refiere el estudio en sí, para empezar a hablar un poquito ya más en detalle, tenemos que empezar a hablar fundamentalmente de lo que es la primera etapa, la etapa pre-analítica, que es el tipo de muestra y cómo se envía y cómo se toma las muestras para este tipo de estudios. Digamos que la muestra de mayor utilidad o la que más se utiliza para el diagnóstico de dengue es el suero, y en el caso de las alteraciones neurológicas se puede estudiar el líquido cefalorraquídeo, pero a su vez, hay otras muestras que pueden ser estudiadas, o para la familia que forma parte del dengue, porque muchas veces no se pueden, o digamos, están los diagnósticos diferenciales que también deben ser estudiados, la orina, la placenta, líquido amniótico, semen, los tejidos en el caso de los fallecidos. La orina quiero aclarar que es una muestra que ha sido muy útil y que ha sido muy implementado con Zika o desde la emergencia del Zika, no está todavía dentro de lo que es el algoritmo de dengue como muestra sí o sí, o sea, que se debe estudiar. Deben ser extraídas, por supuesto, en condiciones de esterilidad porque después van a ser estudiadas por técnicas moleculares o van a ser estudiadas a través inoculadas en tejidos, en cultivos celulares, entonces necesitamos muestras estériles y en el caso de los tejidos cabe resaltar que para el estudio virológico es fundamental el envío de la muestra y la conservación en frío, o sea, el tejido debe, no debe agregarse formol, debe ser enviado congelado para estudios virológicos y recién, o sea, para los estudios anátomos patológicos sí se requiere una muestra en formol basferado para estudios en patología. Por supuesto, se requieren de condiciones de bioseguridad en el envío de estas muestras, el envío en el triple envase y tratar de enviarlas siempre en el menor tiempo posible desde que es extraída para evitar ciclos de congelados y descongelados por la degradación de las muestras o de la gente viral. En el caso que se demore un poco, bueno, se pueden conservar a menos 20 hasta ser enviadas. Como ya dijo Nabel, son muestras de denuncia obligatorias, la de dengue o de cualquiera de arbovirosis, por lo tanto deben ser cargadas y denunciadas en el sistema SISA y toda esta información ya saben que están en la página del instituto, en la página web. Ahora ya para ir acercándonos un poco más a lo que es el diagnóstico en sí y un poco haciendo referencia a la importancia que tienen los datos epidemiológicos, el llenado de la ficha, como también hacía hincapié anteriormente Anabel, es fundamental para poder establecer o aplicar la mejor, digamos, la metodología de diagnóstico más certera, ¿sí? O correcta de acuerdo al tiempo que nos encontremos de ese paciente, digamos. Si estamos hablando de una muestra que es temprana, que tiene pocos días de evolución, le vamos a, vamos a tratar de estudiarla a través de técnicas o métodos de diagnóstico directo, ¿sí? a través de lo que serían las técnicas moleculares, la técnica fundamentalmente de PCR en tiempo real, las técnicas de ELISA en S1, como ya les había mencionado, o la técnica de referencia, si se quiere recuperar, que lo hacemos, se procesa eso en el centro de referencia, el aislamiento en cultivos celulares. Cuando ya nos estamos alejando de ese periodo de Ibiremi y empiezan a aparecer inicialmente los anticuerpos IgM y posteriormente los anticuerpos neutralizantes, ya a partir del sexto o séptimo día, necesitamos o recurrimos, mejor dicho, a las técnicas de diagnóstico serológico, las técnicas indirectas, las técnicas de ELISA, detección de anticuerpos IgM o IgG y ya la confirmación a través de las técnicas de referencia como son las pruebas de neutralización en cultivos celulares. En un periodo donde recién está iniciando un brote, donde hay una zona que todavía no hay interepidémico, donde recién están apareciendo los primeros casos, para aumentar la sensibilidad diagnóstica de todas estas metodologías y aprovechar toda esta batería de metodologías que tenemos, hay un periodo de ventana, digamos, en el que está disminuyendo la viremia y apareciendo los anticuerpos entre el cuarto y sexto día que se recomienda la combinación de algún método directo con algún método indirecto. Todas estas metodologías tienen diferentes tiempos, digamos, de desarrollo, las técnicas moleculares son las más rápidas, las técnicas de ELISA-IGM que es un screening, un primer screening o los test, como dijimos, los kits comerciales también, los kits comerciales en un día se pueden procesar una muestra para obtener un resultado de IGM y las técnicas de MAC-ELISA un poquito más, 72 horas, ya las técnicas de referencia confirmatorias por serología requieren mucho más días. Vamos a referirnos entonces a las muestras o mejor dicho al diagnóstico por medio de las metodologías de diagnóstico directo. En el momento que nos encontramos ahora por ahí donde la emergencia fundamentalmente es por dengue, si bien tenemos todo el grupo de los arbovirus, los flavivirus fundamentalmente también como diagnósticos diferenciales, digamos que es la principal sospecha dependiendo también de acuerdo a los datos clínicos, los datos epidemiológicos, el lugar donde reside, si viajó o no viajó, pero lo más probable que en este momento el algoritmo que se utilice para procesar estas muestras sea en una primera instancia realizar un estudio a través de las técnicas moleculares o una NS1 para investigar dengue, ¿sí? En un caso positivo donde se confirmaría, digamos, si estamos hablando de las PCRs esta infección, podemos después aislarla o obtener la semilla viral o obtener la cepa viral y secuenciarlo o analizar los estudios de genotipo que les había mencionado anteriormente. En el caso que resulte negativo en estas muestras tempranas podemos analizar teniendo en cuenta todos esos datos que yo les dije que son importantes de complementar los datos epidemiológicos y clínicos otros arbovirus o otros flavivirus o arbovirus porque estoy incluyendo al chikungunya perdón que es un alfavirus en el estudio de estas muestras tempranas dependiendo de lo que está circulando o donde haya estado el paciente y no quiero dejar de mencionar y por supuesto hacer hincapié en por ejemplo fiebre amarilla que si bien estamos ahora todos preocupados por el dengue está en el último boletín y lo van a ver la información de las episodios que están ocurriendo en el sur de Brasil en el estado de Santa Catarina y por lo tanto está todo en alerta en la zona del noreste argentino corrientes y misiones con la posible entrada a través de esa región de este virus por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta en el algoritmo y como diagnóstico diferencial. La PCR en tiempo real es una metodología que estamos usando ya hace muchos años y que están establecidas como le dije en esos laboratorios de la red desarrollada por el CDC y aprobada por la FDA donde nosotros donde básicamente se amplifican distintas regiones del genoma de cada serotipo de dengue para cada uno de los serotipos es una metodología en multiplex pero que tiene la misma sensibilidad que en ciengriplex y que permite analizar un gran número de muestras con a su vez el estudio de un ensayo de un control interno que también aporta una mayor calidad en el estudio obviamente que siempre hay una desventaja y en este caso va a ser el costo y el equipamiento pero bueno es lo más rápido y lo que se está utilizando para la vigilancia de estos agentes en esa misma plataforma se están estudiando o se utiliza esa misma plataforma para vigilar otros arbovirus como chikungunya zika y fiebre amarilla porque se puede emplear a partir del mismo RNA extraído estudiar utilizando los mismos reactivos generales en cuanto a mastermix y enzimas y después agregándole obviamente a cada uno los reactivos específicos que permite diferenciar para cada virus como les es importante también conocer y evaluar todas estas metodologías y digamos aportar una cuota de calidad con lo que estamos trabajando nosotros y todos los laboratorios de la red y continuamente estamos expuestos a evaluaciones de proficiencias externas como ya en el 2016 y 2018 hemos participado en rondas de evaluación externas organizadas por la OMS y la OPS para genoma de dengue SICA Chikungun y fiebre amarilla y en el 2018 también detección o sea una proficiencia de serología para dengue con un 100% de concordancia en el 2018 el INEP también participó de una evaluación externa para detección molecular de fiebre amarilla con el Instituto Koch de Alemania también con 100% de concordancia y actualmente estamos en una ronda de proficiencia de evaluación externa de calidad de dengue y fiebre amarilla con los laboratorios de la red a través de un trabajo que se está haciendo colaborativo entre INEP y el CDC Dengue Branch de Puerto Rico como si también una primera ronda ya estamos en una primera ronda de evaluación externa de calidad para diagnóstico molecular de fiebre amarilla con respecto a los que les comentaba de este kit de NS1 de estos ELISA NS1 que cuenta la red que cuentan los laboratorios más de 62 aproximadamente laboratorios de la red es una primera vigilancia que se puede que contamos en el país para detectar o para intentar detectar estos casos básicamente detecta la proteína la glicoproteína NS1 que se libera en el suero de los pacientes que están infectados que pues permanece en circulación hasta el día 13 pero que en general se usa como una metodología para los primeros días de digamos de la enfermedad esta metodología que se empezó a aplicar ya a partir del 2009 o después de la epidemia del 2009 se empezó a evaluar y que la compra se hace centralizada en el centro de referencia en el instituto se evalúan allí los reactivos y se distribuyen después a los laboratorios de la red hemos hecho también una evaluación de este reactivo frente a otros flavivirus sobre todo teniendo en cuenta que están circulando o han circulado otros flavivirus como las encefalitis virales como San Luis y Guasnail o ha habido reemergencia de fiera amarilla no solo en el 2008 o 2009 sino también en este último tiempo 2018 hace poco 2017 2018 y sobre todo también con la reemergencia de Zika y nos interesaba también saber si este digamos la performance o digamos someterlo digamos a una evaluación a este kit para ver si no había una reactividad cruzada y sobre todo porque había aparecidos digamos publicaciones de que algunos kits o de otras marcas estaban detectando falsos positivos en infectados por virus Zika en esa evaluación donde hemos procesado más de 50 pacientes con distintas de distintos flavivirus infecciones por distintos flavivirus hemos tenido un resultado 100% negativo es una muy buena desempeña y muy buena especificidad si tened en cuenta que este kit o este tipo de diagnóstico de NS1 tiene una sobre todo ahora que está circulando el serotipo 2 y 4 tiene una o se ha visto que tiene una menor sensibilidad y que en algunos casos puede haber falsos negativos es decir que no se detecten en algunos casos de dengue 2 y de dengue 4 como así también la sensibilidad empieza a disminuir en las infecciones secundarias o cuando hay una presentación por ejemplo grave lo que respecta a lo que son las infecciones ya hablamos perdón del diagnóstico serológico es decir cuando nos encontramos en una etapa de más de 7 pacientes que tienen más de 7 días de evolución recurrimos a lo que serían las técnicas o los los métodos indirectos las ELISA ya sea detección de IGM kit comerciales o el MAC ELISA en el instituto y en el resto de los laboratorios que lo poseen y la técnica de referencia que es la técnica de neutralización que ahora las voy a comentar en un ratito nuevamente los algoritmos son dinámicos estos se pueden ir estableciendo y pueden ir variando y el procesamiento de las muestras puede ser secuencial o paralela de acuerdo a la situación de acuerdo al momento epidemiológico que nos encontramos de acuerdo al caso en particular de acuerdo a la clínica en particular ahora por ahí estamos más centrados en dengue y les vuelvo a repetir estoy señalando fiebre amarilla para que no lo perdamos de vista porque es una una amenaza que tenemos ahí en la frontera cercana que no debemos perder de vista un resultado positivo por serología no vamos a poder confirmar no confirmamos o se determina como una infección probable en este caso por ejemplo por dengue y recurrimos a la técnica de referencia a la técnica de neutralización para intentar la confirmación con un suero pareado que tiene que tener de 10 a 15 días con respecto a este primer suero que se evaluó para tratar de detectar la seroconversión y por lo tanto que sea una infección aguda esto estamos hablando en un momento donde no exista brote donde se puedan o sea en los primeros casos en que está apareciendo el brote o en una región donde recién están apareciendo brotes sino después ya vamos a ver que el algoritmo o la clasificación va a ir cambiando y que todos los casos no van a ser posibles estudiar no solo por IGM sino mucho menos por neutralización y cabe destacar que todos los casos graves los fallecidos ni hablemos se deben estudiar por la mayor cantidad de metodologías posibles para que sea un estudio completo y del caso el MAC ELISA es una ELISA entonces que se desarrolla en house que se realiza con reactivos producidos en el instituto que se transfirieron a los laboratorios a esos 14 laboratorios de la red que tiene una alta versatilidad porque nos permite evaluar una misma muestra para distintos agentes modificando el antígeno al que se enfrenta y a su vez no solo con el antígeno positivo se enfrenta sino al enfrentarlo con un antígeno positivo podemos obtener evitar mejor dicho reacciones inespecíficas o falsos positivos estudiar ese tipo de reacciones ese background que pueden tener algunas muestras estas metodologías son muy útiles cuando nosotros no podemos obtener si bien son fundamentales las muestras obtenidas en la etapa aguda en los primeros días de la enfermedad porque en el caso de dengue nos va a permitir determinar el serotipo pero muchas veces no es posible y la persona digamos llega a la consulta ya con muchos días de evolución y por lo tanto es la metodología de elección como un primer screening y para diagnósticos como son las encefalitis virales por flavivirus es la metodología de elección porque la viremia es mucho más baja a todas estas que mencionábamos en un líquido cefalorraquidio por ejemplo un resultado de higiene positivo permite confirmar un diagnóstico ya sea para el virus o puede haber cruces serológicos pero confirmar si es una infección por flavivirus siempre y cuando la toma de esa muestra haya sido franca y no esté contaminada con sangre el resultado positivo como les decía necesita ser confirmado con un panel de flavivirus estamos hablando de dengue por la técnica de neutralización porque sabemos que los anticuerpos IGM perduran si bien anteriormente se pensaba que perduraban tres meses se sabe por estudios de persistencia que pueden llegar al año en un gran porcentaje de pacientes y además por los cruces serológicos que hay con otras familias y por lo tanto nosotros no sabemos si es efectivamente dengue estamos hablando de otro flavivirus ya la técnica de neutralización fíjense lo que es una técnica mucho más laboriosa que requiere de cultivos celulares mucho más costosa y de personal entrenado donde además se trabaja con una bioseguridad importante porque estamos trabajando con stock virales y por lo tanto por esto mismo que le explicaban no podemos estudiar todas las muestras positivas por neutralización mucho menos en un brote la idea es estudiar digamos tratar de detectar la seroconversión entre el suero 1 y el suero de la convalescencia pero esto va a ser posible generalmente se va a poder lograr en las infecciones primarias es decir en aquellas infecciones donde si hablamos de dengue no haya estado infectado por otro serotipo o inclusive no haya estado en contacto con otro flavivirus o no haya estado vacunado con fiera amarilla ese tipo de infección primaria a nosotros nos permite determinar o llegar a determinar de qué flavivirus estamos hablando por esta técnica de neutralización es muy posible llegar a detectar la seroconversión entre el 0-1 y el 0-2 ya cuando estamos hablando de una infección secundaria donde ya hubo un contacto anterior con alguno del flavivirus o con otro serotipo de dengue los anticuerpos IgG se van a elevar desde el primer momento por la memoria inmunológica lo que le llaman el picado original y por lo tanto los cruces serológicos van a ser muy importantes y no se va a poder detectar o visualizar cuál es el el agente etiológico causante de la infección en el panel de flavivirus que se estudia cuando hablamos del panel de flavivirus nosotros enfrentamos un par serológico con los 4 serotipos de dengue cada uno de los dengue es un virus diferente San Luis Buenay fiera amarilla y Zika contra 8 virus diferentes y en las infecciones secundarias es muy difícil no podemos llegar y se ve un cruce serológico con todos estos agentes por lo tanto no podemos detectarlo pero así todo sigue siendo una herramienta fundamental y sigue siendo la herramienta de elección y de referencia para la confirmación por serología cuando no es posible confirmarlo por las técnicas tempranas y es lo que nos permite vigilar y confirmar brotes por ejemplo de encefalitis como ocurrió en la provincia de San Juan como ocurrió en la provincia de Buenos Aires e inclusive en Pergamino como así también es lo que nos permite confirmar o nos permitió confirmar los casos de Zika congénito obviamente acompañados por todos los criterios clínicos y epidemiológicos ya que en ninguno de ellos fue posible aislar o detectar genoma viral y es muy difícil y lo van a ver en la bibliografía inclusive seguimos detectando casos de dengue sobre todo en áreas que no ha circulado mucho porque son infecciones primarias lo que les contaba anteriormente entonces tiene sus limitaciones la serología pero sigue siendo el mecanismo o sigue teniendo sus ventajas una IgM una única muestra una IgM positiva va a tener un diagnóstico probable por lo que ya les comentaba y se necesita estudiar un par serológico y los kits comerciales sabemos que no hay kits comerciales para todos los flavivirus sino que por ejemplo para SICA para FIRA amarilla para San Luis todavía están en evaluación por lo tanto las técnicas in-house siguen siendo de mucha utilidad y necesitamos de estas herramientas cuando no conseguimos las muestras tempranas o cuando las muestras son de la convalescencia o cuando tenemos una muestra temprana y es negativa y en esos casos el diagnóstico no lo podemos cerrar sino que queda como un caso sospechoso no conclusivo y debemos estudiar sí o sí una muestra de la convalescencia por serología en el algoritmo que se estudia digamos y que se se establece para áreas que todavía están en periodo interepidémico que están apareciendo en los primeros casos o que todavía no hay circulación viral confirmada nosotros decimos bueno lo que yo les comentaba anteriormente es que cada caso sospechoso debe ser o va a ser estudiado por el laboratorio es cargado y denunciado en el CISA y se establecen ya las medidas de control desde ese momento no se espera el resultado del laboratorio en el momento que ya se establece la circulación nosotros según el área que tengamos en el país actualmente sabemos que hay regiones hay provincias que ya tienen el brote declarado y es muy difícil estudiar o no es posible por laboratorio estudiar todas las muestras o todos los casos sospechosos que llegan porque es muy difícil para sostener el sistema de salud pública entonces en esos casos o cuando ya hay otras zonas que todavía el brote recién se está declarando y los casos se siguen estudiando por supuesto pero es importante establecer que los algoritmos son dinámicos y van a ir cambiando de acuerdo a cómo se vaya estableciendo la circulación viral entonces ya los criterios diagnósticos van cambiando y cuando ya la circulación está establecida un helice IgM o una NS1 positiva ya me confirma un caso y muchas veces ya con la clínica y con el nexo epidemiológico empieza se trata como caso y empieza a los fines del tratamiento del paciente los objetivos del laboratorio durante un brote es monitorear un cierto porcentaje de muestras de pacientes por IgM para establecer o para ver la duración del brote monitorear el serotipo circulante si es que no se está introduciendo otro a través del porcentaje de muestras agudas estudiar las expansiones geográficas y por supuesto estudiar el 100% de los casos atípicos o graves por laboratorio entonces como una conclusión entender la complejidad del diagnóstico un poco lo que le mostramos la batería de metodologías que tenemos la combinación y la mejor y tener todos los datos clínicos y epidemiológicos nos va a permitir combinarlas y aplicarlas de la mejor manera posible para llegar a un diagnóstico lo más certero posible tenemos laboratorios provinciales y el centro de referencia en una red integrados en una red que nos va a permitir dar una respuesta frente a la aparición de casos los algoritmos como les decía son dinámicos se van a ir ajustando de acuerdo a lo que es el escenario epidemiológico de acuerdo al caso clínico sospechoso y en momentos de brote obviamente los objetivos van cambiando y es fundamental en la análisis de cuadros clínicos y de nexos epidemiológicos muchas gracias y gracias por supuesto a todo el personal del instituto del laboratorio del instituto y la red nacional que trabaja hace muchos años que trabajamos muchos años en conjunto así que gracias a ustedes también por la atención muchísimas gracias la verdad que muy interesante las clases si quieren vamos a ir las preguntas ustedes pueden poner las cámaras si ustedes tienen cámara para que nosotros las podamos ver a ver Abelito acá yo te la cierro les voy haciendo las preguntas si bueno la primera pregunta en el periodo febril se piden laboratorios a qué se refiere con si se piden laboratorios supongo que será que cuando un paciente consulta confiere en una guardia si le piden laboratorios y si estamos sospechando de bengue en ese momento si estamos en un contexto epidemiológico a ver como todo va a llegar con un paciente con un síndrome febril y algo más a veces puede tener solo la fiebre la conducta habitual cuál es porque tampoco vamos a volvernos locos lo habitual con un paciente es durante el primer día de fiebre uno generalmente no consulta a esos pacientes pero si viene el primer día de fiebre uno lo que indica es paracetamol pautas de alarma y que vuelvan 48 horas generalmente en unas 24 48 de fiebre de rutina sea para dengue o para lo que sea uno todavía no tiene muy claro por qué tiene fiebre el paciente y generalmente uno no pide laboratorio a menos que tenga una sospecha clara ahora sí durante la etapa febril se pide justamente también porque es parte del diagnóstico porque en ese si yo veo que el paciente tiene leucopenia trombocitopenia es lo que me va a orientar hacia el diagnóstico de este paciente está teniendo una infección por dengue o una infección por fiebre hemorrágica argentina o por cualquier otra causa digamos o sea las primeras 48 72 horas yo tengo que definir esa fiebre si es debido a algo infeccioso o algo no infeccioso o sea si se pueden pedir laboratorios para apoyar ese diagnóstico no sé si fui clara con la respuesta perfecto te digo la otra pregunta quería preguntarle sobre el uso de coloides en pacientes con dengue grave el aumento de la permeabilidad capilar su utilidad no agravaría el edema pulmonar o el distrés respiratorio en versus los cristaloides bueno me olvidé de mencionarlo justo cuando estaba haciendo referencia a eso hay los nuevos paper que han salido después de la publicación de estas guías se está cuestionando cada vez más el uso de coloides en estos pacientes en centros donde se tratan muchos pacientes con dengue en las terapias intensivas cada vez se recomienda más el uso de cristaloides están desestimando un poco el uso de coloides lo que pasa que para esta presentación yo me basé en las guías que están oficialmente digamos aprobadas por la UMS esta guía si bien ya tienen unos añitos y fueron basadas básicamente más en lo que es la opinión de expertos justamente para cambiarlas necesitan tener suficiente evidencia de que ese o sea para contradecir lo que ya dijeron tienen que tener suficiente evidencia esta evidencia se está acumulando hay cada vez más paper que están saliendo justamente viendo que no es necesario o que no sería recomendable el uso de coloides pero la UMS no se expidió hasta el momento al respecto igual de todas formas como esto que digo la suma de evidencia nos vuelve también un poco responsables a nosotros no todos nosotros vamos a tener la oportunidad de tener un paciente con grave en una terapia intensiva todos sabemos que el manejo de un paciente en terapia intensiva también es muy artesanal que depende del médico tratante depende del paciente y depende de las circunstancias en las que tengo en esa terapia entonces lo que corresponde es evaluar al paciente y ver lo que el terapista en ese momento considera que es lo más apropiado esto simplemente es una guía de recomendación como dijimos y cada vez está más cuestionada así que me parece pertinente la pregunta si el profesional considera que puede seguir con los cristaloides bobear los coloides no ya digo hay muchos paper que están apoyando esa conducta en este momento la UMS como repito no se expidió todavía al respecto perfecto otra pregunta ¿qué porcentaje de dengue grave hay? el porcentaje de dengue grave podemos sacar la cuenta simplemente viendo los números que tuvimos en el cono sur dijimos que tuvimos como más o menos más de 2 millones de casos de dengue para el cono sur en 2019 y tuvimos apenas 900 a 1000 casos de dengue grave así que no estoy sacando la cuenta en este momento pero básicamente es la proporción el tema también es muy variable la situación de cada persona de cada lugar donde el dengue se da porque no es lo mismo la proporción de dengue grave que yo voy a tener en Argentina donde las mayorías van a ser primoinfecciones que si bien pueden estar asociadas a dengue grave es más frecuente que sea en un segundo dengue entonces en locaciones donde yo tengo dengue reiterado por ejemplo en Brasil donde ellos tienen circulación de los 4 serotipos de dengue y tienen brotes todos los años sería como más uno podría predecir que es más probable que aparezcan los casos de dengue grave perfecto ¿cuál sería la mortalidad del dengue leve y la del dengue grave? el dengue leve se supone de que si se está bien tratado la letalidad es cero porque si no ya estaríamos hablando de un dengue que se agravó por lo tanto sería un dengue grave no sé si podría morirse de otra cosa pero digamos si es un dengue leve se supone que para morirse va a pasar primero por las otras etapas del dengue que va a ser un dengue moderado grave o se va a morir por una comorbilidad eso es impredecible ahora el dengue grave como lo dije en la presentación puede si no está tratado correctamente puede alcanzar una letalidad desde un 30 a un 50% ahora si lo estoy tratando correctamente eso casi cae a un 1% perfecto otra pregunta todas las muestras de Argentina van al Instituto Maestegui hasta cuántas muestras diarias pueden procesar eso es para el laboratorio no 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 como les mostré hay laboratorios en todas las provincias hay una red hay laboratorios de nivel 2 de complejidad que tienen técnicas para hacer un screening con MS1 hay laboratorios que hacen molecular y el ICGM entonces hay laboratorios en todas las provincias hay un nivel o sea hay centros de referencia provinciales y a su vez laboratorios dentro de la provincia también entonces hay un primer nivel de vigilancia local y después al instituto llega un porcentaje de muestras para ser corroborados o estudiados también acá o ser confirmados nosotros si estudiamos la zona cuarta nosotros somos digamos los que tenemos que estudiar o somos los que vamos a realizar ese primer diagnóstico y también el confirmatorio pero el resto del país tiene un nivel de vigilancia a nivel local ya sea de laboratorios de nivel 2 de complejidad con con kits comerciales y de nivel 3 con técnicas moleculares o maqueliza y después llega al instituto un porcentaje perfecto otra pregunta ¿cuáles son las comorbilidades que predicen casos más graves? supongo que deben referirse que enfermedades si la diabetes que otras enfermedades concomitantes que tenga el paciente pueden predecir casos más graves no están relatadas específicamente cada una de ellas eso es variable de cada paciente y depende del estado en el que esa patología previa del paciente esté controlada o no en un paciente por ejemplo un paciente con diabetes que está perfectamente controlado su tratamiento es un paciente que cumple que tiene un buen criterio digamos a la hora de consultar que su diabetes está completamente compensada por ejemplo es un paciente que tiene la comorbilidad pero incluso me puede arriesgar a tratarlo en su domicilio no está descrito comorbilidades específicas hay algunas hay mucha bibliografía y en muchos casos publicados individuales sobre pacientes con insuficiencia cardíaca pero bueno eso depende mucho del criterio del clínico o sea en el paciente con insuficiencia cardíaca es más difícil manejar el volumen de estos pacientes pero no es que esté definido una comorbilidad específica se enumeran varias pero si aparecen en la presentación enumeré varias pero si se presentan si hay otra que no está enumerada por ejemplo ahí como lo que dije embarazo la edad avanzada que no serían comorbilidades pero que si son pacientes que tengo que seguir a lo mejor un poco más de cerca el tema de la insuficiencia renal la insuficiencia cardíaca etcétera sobre todo todo lo que está relacionado con el manejo de líquidos pero como digo depende del estado del paciente depende del estado de control previo que tiene ese paciente hay otra pregunta que es podrían corroborar el mapa de argentina con circulación viral que localidades y que en serio tipos está en el boletín a ver las localidades específicamente a ver si las tengo acá a manos se las podría denumerar son varias pero para más certeza lo que yo recomendé es googlear en el boletín lo tengo acá pero me parece que va a exceder a esa presentación enumerar primero que nada que esto es dinámico ¿no? esto es la información hasta el último boletín que fue publicado este sábado pasado y por ejemplo podría decir la provincia de Misiones tiene dengue en las localidades de Comandante Adrecito San Antonio Puerto Iguazú Guarupá Posadas El Dorado Santiago de Liniers Oberá Villa y así enumerar digamos son varias yo lo que recomiendo es si alguien quiere saber si en el lugar donde está residiendo o está atendiendo pacientes hay dengue entren ahora cuando termine la presentación googleen el boletín oficial el boletín perdón epidemiológico y van a ver que como son eventos priorizados ni siquiera tienen que revisar todo el boletín viene a continuación de Sarampión viene todo lo que es la descripción de la situación actual de dengue y ahí sí está discriminado por localidad no los voy a enumerar todos porque nos llevaría el resto de las seguramente supongo que era una cosa grosera otra pregunta que hay buenas tardes de Paraná entre ríos ¿por qué no se puede colocar la vacuna en grupos sanguíneos cero negativos? ¿en grupos cero negativos? no, no, no lo que yo quise decir es estatus serológico ceros negativos o sea un paciente que no tiene antecedentes de infección por virus dengue o sea que serológicamente no tiene anticuerpos para dengue eso quiere decir con estatus serológico no se puede aplicar porque se demostró que en estos pacientes en un estudio clínico o sea la vacuna todavía está si bien se licenció todavía sí en estado de fase 3 de análisis digamos donde se va evaluando como es una vacuna nueva se evalúa permanentemente la seguridad los primeros resultados que avalaron el uso de la vacuna en diferentes países mostraban como que la vacuna era segura ese seguimiento posterior a la licenciación de la vacuna mostró que era había más casos de dengue grave entre las personas que habían recibido que habían recibido vacunas siendo seronegativas digamos que en los pacientes seronegativos que había como el grupo control digamos seronegativos que no habían recibido la vacuna pero es seronegativo no es del grupo sanguíneo sino estatus serológico del paciente perfecto bueno hay un montón de mensajes excelentes excelentes muy buenas clases saludo afectuoso de la doctora White excelente muchas gracias a todos ellos muy prácticas claras gracias por compartir y bueno nada muchísimas gracias no sé si Miriam está porque tiene algunos problemas y quiere acortar algo no muchas gracias por haber dado las clases la verdad muy buenas y que las vamos a dejar las vamos a subir después a nuestras plataformas digitales para que las tengan bueno bueno gracias a ustedes y estamos a disposición por cualquier consulta cualquier comentario o lo que necesiten pueden pueden escribirnos o llamar o consultar también en la página web como decía ella cuenten con nosotros bueno muchísimas gracias muchas gracias gracias